cargando nueva transmisión no te olvides de seguir al tripulante puedes encontrar su enlace en la descripción del vídeo bien no estoy manejando tan bien como que el ay wey como que él el que jugué ahorita de los camiones tenía que darle duro y empujar a todos aquí sí si me está pidiendo un poquito más de a 1 a a pero sin querer no es por agresivos y ahorita lo último que haya en mi mente es agresividad Solo quiero ganarle este primero ¡No, no, no! Bueno, segundo lugar Por segunda ocasión Al cabo fue el Willman, no fue el Obligid Cuando las llantas se te friegan Es... Cuando las llantas se te friegan ¡Ah, no! Cuando las llantas se te friegan Si se te friegan ¡Oh! Inesperado, ¡no! No sé si me recupere de esto Este... Eh, sí Sí, de... ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Cuál fue el lugar! La cartachita Todavía sirve No, no me choquen, por favor ¡No! ¡No! ¿De reverso llevo? No ¡Oh, Rick! ¡Oh! ¡Oh! Pero bueno Ahora sí me despido Y Cuídense Un abracillo Y sores Cargando nueva transmisión No te olvides de seguir al tripulante Puedes encontrar su enlace en la descripción del video No te olvides de seguir al tripulante No te olvides de seguir al tripulante No te olvides de seguir al tripulante No te olvides de seguir al tripulante